los astros de houston le dan su peor noche al japonés shohei otani así es los astros de houston le brindaron la noche más dura en lo que va de temporada al jugador de dos vías de los angels de anaheim de esta manera propinándole una derrota más en su cuenta y empeorando su trabajo desde el azul desde la lomita en el cual hizo en el mes de mayo obviamente ya estamos en junio pero me refiero al castigo que tuvo en el mes de mayo esto lo empeoró así señores gracias por ser parte de esa gran familia nación en mi pie de aventura les saluda gracias por su apoyo incondicional otani fue maltratado desde un principio del juego comenzando por un cuadrangular soberbio de dos carreras cortesía del cubano jordan álvarez pues desde ahí se fue limpiando hasta la quinta entrada cuando alex brekman remolcó con un corredor pues en base con un sencillo para colocar el marcador tres carreras por cero a favor de los astros en la sexta y última entrada de labor para el japón japonés durante la noche de este viernes el jardinero coris yorks disparó un cuadrangular de dos carreras más para aumentar la ventaja de sus astros de houston a cinco carreras por dos este viernes como les decía anteriormente pues así es señores así de mal 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 le fue a show y otani esta fue la salida en la que otani ha permitido más hicks un total de 9 y empata el mayor número carreras limpie permitidas que son cinco que cede en una salida este año en las grandes ligas este año 2023 a quien ahora la efectividad le pus le subió a 3.30 en 71 entradas con un total de 96 ponches con todo y esto otani tiene récord de cinco ganados uno perdido antes de continuar con este contenido quiero por favor pedirles que se suscriban al canal dejen sus comentarios denle like cuando ustedes le dan like recuerden que youtube recomienda nuestro contenido de otras personas una forma usted de apoyarnos y nosotros infinitamente le agradecemos a ustedes ese apoyo incondicional de siempre señores sí que agradecemos infinitamente el cabe destacar que show time no le fue muy bien desde la lomita en el mes de mayo y que junio que ya empezó no comienza nada bien pues aún no ha hablado nada al respecto y probablemente no lo haga tampoco o probablemente lo haga si es que continúa teniendo malas salidas a este nivel o similar obviamente esto no le quita el mérito que tiene hecho yo tan y esto no va a disminuir ese gran dinero que le van a dar a él y casi seguro que va a ser por sobre los 500 millones de dólares pero ha hecho yo tan y no le fue bien repito 9 y 5 carreras permitidas su efectividad subió 3.30 gracias señores que dios les bendiga